La Comisión Electoral y Desarrollo Democrático de la 60ª Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad que los recursos económicos obtenidos por el pago de infracciones electorales se destinen también a la Secretaría de Cultura y Turismo para fortalecer proyectos y programas estratégicos en ambas materias. Durante el análisis de la reforma al último párrafo del artículo 473 del Código Electoral del Estado de México, dictaminada por la Comisión Electoral y Desarrollo Democrático que preside el diputado Juan Jafet, el diputado Faustino de la Cruz Pérez de Morena señaló que debe ir al fondo de esta situación y reducir el presupuesto a los partidos políticos para destinarlo a rubros prioritarios.